¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ...como propuesta final, en este caso, para el segundo tramo de la escala remunerativa, la suma de 270 millones. Pero nosotros hemos estado requiriendo la suma de 240 millones. En ese sentido, consideramos que ese risorio, el día de la fecha, en la Asamblea de Trabajadores de Acá de la Corte Superior de Justicia de Ancash, ha tomado la decisión de continuar con esta medida. ¿Es una decisión de todas las bases a nivel nacional también? Esta decisión va a ser llevada a la Federación Nacional de Ciudad de Justicia de Ancash, ahí va a ser debatido y analizado. ¿Cuándo va a ser eso? La base de Ancash continúa en pie y lucha. Entonces, en ese sentido, consideramos, y bueno, esperamos la respuesta a las demás bases. Porque si no hay unidad, también esto se cae. Efectivamente, efectivamente. Ahora hemos salido de manera unitaria. Cuatro de las naciones sindicales hemos conformado el Frente Unitario. Y con ello estamos trabajando y ojalá que podamos llegar a un punto. Pero es más, solamente es un punto. Es un punto de nuestra plataforma de lucha. Estamos pidiendo la evaluación de los trabajadores, que es un tema muy importante. Y el tránsito inmediato de los trabajadores a la ley, la carrera de trabajo judicial. Esos temas tienen que ser, o tenemos que empezar con negociar, en este caso, con el presidente de Corcucho. También nos ha instalado la mesa de diálogo. Entonces, en ese sentido, esperamos que se cuadra en nuestro día. Es más, el día de mañana tenemos la vista de la causa para poder defender la ley de la carrera de trabajo judicial en el Tribunal Constitucional, en la ciudad de Iriquipa. Entonces, con mayor razón, continuamos en pie de lucha, justamente defendiendo la ley que dio una buena forma. Correcto. Ah, antes ha dicho que continúa. ¿Y qué otras bases también se han unido a esa decisión? Mira, tenemos información que es la base de Santa. Ayer me comuniqué con el compañero, que está... Ya, que está dentro de la región. Otras... Ucayali. La Libertad. Entonces, toda la base prácticamente... Pero acá la base es Lima, ¿no? ¿Qué ha dicho Lima? Claro, claro, claro. Claro, todavía recién están en la reunión y posiblemente hoy día definan ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, como base de Ancash, continuamos en pie de lucha. Muy bien. ¿Hasta que logren el presupuesto que ustedes están solicitando? Más aún el tema del incremento de los trabajadores escasos, que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque si no, la brecha sería inmensa. Entre los 7 y 28 escasos... Dígame, ¿y cuánto abarca eso? ¿El porcentaje? Aproximadamente el secretario llegaría a ganar 4.500. El trabajador escasos tiene el mismo cargo, 2.500. Mire la brecha. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, consideramos que es un trato desigual, discriminatorio de los trabajadores escasos. ¿Están ustedes solicitando que desaparezca el CAS o cómo? No, mire, nosotros ya no, porque tenemos la ley de la carrera de trabajo judicial. Estamos pidiendo simplemente que los trabajadores escasos 7 y 28 pasemos a dicho régimen, que tiene todos los mismos beneficios que los 7 y 28. Entonces, en ese sentido, en el Poder Judicial, estamos fuera de servir. Lógicamente, con la ley de la carrera de trabajo judicial, desaparecería también el CAS 7 y 28. Entonces, sí, solamente estaríamos bajo un régimen especial, que sería la ley de la carrera de trabajo judicial.